Acabo de tener una llamada bien, bien pesada y bien fuerte en donde tuve que traducir o interpretar una doctora diciéndole a una mamá que el bebé nació con una malformación cerebral y que básicamente lo iban a tener que dejar morir porque era, era, eventualmente iba a suceder. Entonces que no podían hacer absolutamente nada para salvarlo y que no habían podido detectar esta malformación por medio de análisis de sangre o algo así y me puse a pensar como, no sé, realmente dar esta noticia es así, súper pesado porque das la noticia y la mamá se pone a llorar y yo ni tenía idea de que iba a dar esa noticia, no tenía, ni siquiera me preparé, no nada, tú eres un robot que nada más repite. Y es como de que, bueno, estamos aquí con el paciente y, bueno, dile que vinieron los resultados del examen y que tiene una malformación en el cerebro y que lo vamos a tener que dejar morir y que lo siento mucho, que no pudimos hacer nada para detectar esto. Y yo así de que, wow, o sea, y entiendo que los doctores a lo mejor dan estas noticias todo el tiempo y para ellos es súper fácil hacer esta clase de cosas, pero para mí no es tan fácil. Sí, o sea, te lo juro que estuve en nada de poderme llorar ahí junto con la señora y agradeces y te hace valorar mucho más, o sea, no me puedo imaginar lo que hubiera sentido si después del parto de Bárbara me hubieran dicho algo así. No me puedo imaginar que hubiera sentido si después de haber esperado a Maximiliano me hubieran dicho algo así, o sea, el saber que esa persona ahorita le está cambiando la vida, que a lo mejor tenían ya el cuarto preparado, la cuna, y saber que van a llegar a casa a desarmar ese cuarto, a destruirlo, a... que difícil y te hace valorar todo lo que tienes, te hace valorar mucho cuántas personas no están pasando por esta situación y a veces uno se queja de que... de que su hijo a lo mejor hace mucho ruido o a lo mejor de que Bárbara nos dejó dormir una noche, pero eso es algo para agradecer, no es algo para quejarse. Y pues bueno, salí a mi hora de descanso y Paulette dejó la cámara en la camioneta desde anoche, desde su cumpleaños, entonces voy a ir a llevársela en mi hora de comida y pues sirve que les doy un abrazote, ¿no? Buenas tardes. Yo sé que Ángel ya platicó con ustedes, pero estoy segura de que no les dio el propio Good Morning que se merece. Tuve que salirme un ratito de la casa para poder platicar con ustedes. Ángel llegó hace ratito a la casa y me contó lo que tuvo que experimentar, lo que tuvo que vivir. Y por supuesto que estamos conscientes, estamos conscientes de lo afortunado que somos Ángel y yo. Y no solo Ángel y yo, nuestra familia entera, estamos conscientes que somos afortunados por tener una familia sana, por tener una familia feliz. Hace poco me tocó saber que una de mis compañeras de prepa perdió a su bebé a pocos días de haber nacido y es un dolor que, bueno, yo no puedo comprender, pero definitivamente no se lo deseo a nadie. Y este tipo de situaciones nos hace darnos cuenta de lo afortunados que somos. Que no importa por qué estemos pasando, no importa si tenemos problemas económicos en este momento, no importa si a veces nos peleamos por alguna cosa. Saber eso, saber que Maximiliano y Bárbara están bien, es como el pilar que nos levanta como familia, es lo que nos hace ir adelante y decir, bueno, somos afortunados, no importa, no importa lo que estemos pasando, es mínimo a comparación de las batallas que otras personas, desgraciadamente, tienen que vivir. Cuando yo me entero de este tipo de cosas, este tipo de noticias, o no sé cómo decirle, de historias, de verdad llegan a una parte de mi corazón que, aunque no son mías, aunque a veces yo no me siento con el derecho de compartirlas porque no son mías y no conozco su dolor, no puedo ni imaginarlo, me duelen porque me veo, me veo en su situación, me veo, me pongo en sus zapatos y digo, ¿qué haría yo? ¿qué haría yo si esa situación me hubiese tocado vivir? No tengo idea, no tengo idea, gracias a Dios. Y no me queda más que agradecer en esta familia, estos dos hijos hermosos, hermosamente sanos, inclusive estar sana yo, porque también existen papás que se enferma, estar sana yo, estar completa yo y poder guiarlos y poder jugar con ellos, poder verlos sonreír y saber que van a crecer felices, saber que van a crecer con todo, porque aunque a lo mejor nunca lo logremos, a lo mejor nunca salgamos de estos, de este batallar, sabemos que van a ser criados con amor y sabemos que tienen lo más importante que es la salud. Maximiliano amaneció con el cabello hecho un desastre y me parece lo más tierno del mundo, así que decidí dejárselo así por hoy, al menos que vayamos a salir se lo voy a arreglar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Jajajaja! ¡Yay! Pablet, es neta güey. Me escuido un segundo y Pablet está... ¡Vato! Ese es literalmente la locura hecha mujer. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!